En este vídeo te estaré enseñando el proceso, técnica o pasos que deberás seguir para que logres alcanzar ese efecto de pelaje en animales que a simple vista parece tan complicado de hacer Si venías con la intención de que te enseñara a dibujar el perro que viste en la miniatura pues no es lo que estás buscando ya que no quiero enseñarte a dibujar una imagen prefiero enseñarte la técnica para que después tú dibujes todos los perros que quieras con la técnica que aprenderás hoy Como pueden ver ya yo tenía el boceto hecho de este perro como les dije al principio no quiero enseñarles simplemente a hacer un perro de hecho hay muchos buenos tutoriales por ahí de cómo hacer perros pero creo que ninguno se enfoca en explicarte cómo hacer la textura del pelaje o los pasos que debes seguir para alcanzar ese pelaje realista que muchos queremos hacer así que ese será mi objetivo en este vídeo y claro no es que al terminar de ver el vídeo ya vas a saber hacerlo así que como todo necesitas practicar y adaptarte pero te aseguro que apenas termine este vídeo vas a querer ir a intentarlo por lo fácil que haré que parezca y por supuesto también te vas a suscribir y marcar la campanita e irás a ver más de mis vídeos a ver si aprendes otros trucas de dibujo antes de pasar a lo que es el pelaje como tal quiero explicarles rápidamente cómo hacer el fondo que sé que me lo van a preguntar muchísimo en los comentarios y la verdad este dibujo sin fondo no fuese quedado tan bien así que es una parte importante del dibujo y que puedes aplicar siempre y cuando lo veas necesario no solamente cuando vayas a hacer perros y como tú lo que quieres es aprender no creo que te moleste que te enseñe a hacer más cosas de las que se suponía que enseñaría en este vídeo es más creo que sales ganando aquí aplique este fondo simplemente porque el dibujo principal es decir el perro era muy claro y en el realismo recordemos que si tenemos algo claro y queremos que resalte debe tener un fondo oscuro no necesariamente tiene que ser negro simplemente tiene que ser más oscuro que el elemento principal pero ya eso dependerá del dibujante y el acabado que éste quiera dejar en su dibujo como ya saben existen varios tonos de lápices desde los H que son los más claros hasta los B que son los más oscuros para hacer un fondo oscuro necesitaremos un lápiz oscuro en este caso voy a utilizar este suculento lápiz 8B ok trataré de ser breve y preciso la idea principal o el paso número 1 es hacer varias capas suavemente con el mismo lápiz con el objetivo de que no se ven los trazos o rayones entrecruzados del mismo lápiz y como lograremos eso pues te lo acabo de decir a través de capas pero estas capas tienen que ser muy suaves y en orden bueno si estás empezando si es necesario que lleves un orden cuando tengas experiencia no te importará que tan ordenado esté lo único que importará es que ejerza la misma presión en todos los trazos que hagas así que lo que debes hacer es cubrir todos los espacios en blanco de la hoja haciendo varias capas siempre con la misma presión este lápiz es muy oscuro y si llegó a fincar muy fuerte desde la primera capa será imposible eliminar y ocultar ese trazo por lo que como les digo deben ser trazos muy pero muy suaves y ya luego de tener todo nuestra área uniformemente cubierta es hora de pasar al siguiente paso que es difuminar pueden difuminar con servilleta, algodón, hisopos, pinceles e incluso hasta papel de baño todos dan el mismo resultado no hace falta que tengas los difuminos que son esos tubitos blancos de papel enrollado pero si los tiene pues perfecto ok acá no se alcanza a ver un carajo lo que estoy haciendo así que estoy pensando cósmicamente en cambiar el ángulo de la cámara tal vez lo haga más adelante o lo haga en otros vídeos pero tampoco se necesita mucha lógica para esta parte de preferencia una servilleta por ser un área grande y un lápiz oscuro vas a aplicarlo en forma de círculos suavemente y así hasta que cubra toda el área que rellenaste con grafito ahora que pasa si ves que no quedó tan oscuro como tú querías o como pensaste que quedaría que es lo lógico porque la servilleta absorbe gran parte del grafito vas a tener que repetir el mismo proceso agregar más capas suavemente hasta cubrir todo y después difuminar así de fácil es dibujar y la segunda vez que apliques el grafito no será tan difícil puesto que ya no tendrás que preocuparte porque no se vean los rayones así que lo difícil sería únicamente cubrir todo de manera uniforme al principio y listo hombre acaba de aprender a hacer fondos en un tutorial de cómo hacer pelaje para un perro bueno si ya pasamos al verdadero tutorial que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el pelaje primero debemos saber qué tan oscuro o qué tan claro será el pelaje que estaremos haciendo si vas a hacer un pelaje con grafito y la imagen de donde te estás guiando está a color te recomiendo completamente que vayas a cualquier editor o incluso desde tu propio teléfono y le pongas un filtro blanco y negro a la imagen eso te ayudará muchísimo a ver los tonos grises que debes aplicar ya que si está en color obviamente se te dificultará un poco así que ok ya sabiendo el tono de pelaje que tendrá el animal que iremos a hacer hay que elegir los lápices en este caso yo comencé utilizando un lápiz HB que es como un tono intermedio entre los H que son los claros y los B que son los oscuros con este lápiz puedes alcanzar tonos muy claros si lo aplicas muy suave y tonos muy oscuros si aplicas muchas capas si lo aplicas fuerte solo harás que brille y que se vea feo y eso no es lo que queremos aparte del HB voy a estar utilizando un lápiz 3B que es un lápiz un poco oscuro y con la mina muy dura lo que hará que podamos sacarle punta muy pero muy fina y podamos así detallar cada pelito ya teniendo los lápices es hora de aplicarlos en el papel obviamente y la única forma de lograr este efecto efectivamente es este tienes que hacer pelitos sobre pelitos hasta que hayan pelitos en los pelitos de los pelitos lo siento pero es que es la única forma y yo sé que si tú quieres hacerlo tendrás la suficiente paciencia para lograrlo así como yo tuve la suficiente motivación para hacer este dibujo grabarlo editarlo y subirlo para poder enseñarte así que si yo puedo hacer todo eso estoy seguro que tú tendrás la suficiente paciencia para hacerlo entonces tendremos que hacer varios pelitos miles de pelitos como de medio centímetro cada uno el tamaño de los pelitos dependerá obviamente del pelaje que estemos haciendo pero normalmente es de medio a un centímetro también depende del tamaño de la hoja que por cierto estoy utilizando una cartulina opalina de 180 gramos de 21 por 28 centímetros ahora así como en el fondo que tuvimos que aplicar varias capas para lograr hacerlo vamos a aplicar capas pero de pelitos y la primera capa que apliqué que fue hace un minuto la hice con el lápiz HB y como necesito es dar volumen porque si no quedaría como un pelaje plano y necesito que tenga profundidad porque esto es realismo y si queda plano no sé qué clase de cosa sería tendremos que lograr sacar volúmenes y eso lo lograremos agregando un tono más oscuro por lo que ahora haremos una capa de pelitos con el lápiz 3B en donde veamos la sombra si te preguntas cómo saber dónde es más oscuro pues para eso te estarás guiando de una fotografía si vas a ser un perro de tu imaginación pues ya debes saberte el perro de memoria y no deberías tener problemas por esa parte porque se supone que ya conoces su anatomía pero lo más lógico es que te estés guiando de una foto así que solo hay que estar muy pendiente para poder identificar las sombras para saber en dónde aplicar el lápiz más oscuro por eso como les dije hace unos minutos lo mejor es tener una imagen en blanco y negro y así es como será todo el pelaje de este pulgo zone pero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!